Eres la rosa que me da calor Dejas de tu amor y el dolor Oh no no Dejas de vivencias De tu amor y el dolor Oh no no Esta cama toda fría Necesita tu calor Solo y sin tu compañía Nada extraña tu dolor Y es que cuando se eriza la piel sin querer Es cuando más te necesito Y busqué y no encontré otra forma de ser Si es que todo se fue contigo Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy Y menos te encuentro ¿Será que tú eres Te lloré con el amor y el dolor? No dejaste en mí la huella Yo no te quiero No dejaste vivencias De tu amor y el dolor Oh no 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 dejaste vivencias De tu amor y el dolor Oh no 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 jejá No jejá Gracias. Gracias.